Yo no haré nada Que a ti te haga sufrir Para que siempre haya mucha felicidad Mi amor en nuestro hogar Para que siempre haya mucha felicidad Mi amor en nuestro hogar Ustedes saben por qué yo estoy aquí Esta noche tomando en este bar Ustedes saben por qué yo estoy aquí Esta noche tomando en este bar Compartiendo con todos mis amigos Y buscando la que no he podido hallar Compartiendo con todos mis amigos Y buscando la que no he podido hallar Yo recuerdo que besando me juró Que nuestro amor nunca tendría un final Y ahora se devuelve arrepentida Cuando ya yo no la puedo olvidar Y ahora se devuelve arrepentida Cuando ya yo no la puedo olvidar Ustedes saben por qué yo estoy aquí Esta noche tomando en este bar Compartiendo con todos mis amigos Y buscando la que no he podido hallar Y buscando la que no he podido hallar Compartiendo con todos mis amigos Y buscando la que no he podido hallar Yo recuerdo que besando me juró Que nuestro amor nunca tendría un final Y ahora se devuelve arrepentida Cuando ya yo no la puedo olvidar Y ahora se devuelve arrepentida Cuando ya yo no la puedo olvidar